Hola a todos, a ver si se pone a grabar y empezamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, primero vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior, que eran las probabilidades asociadas de la T de Student y la Z. Vamos a poner un ejemplo y después vamos al intervalo de confianza. Vamos a dedicarle toda la clase al intervalo de confianza y vamos a verlo con dos ejemplos. Entonces, el intervalo de confianza que aparece en el examen de septiembre de 2018 y el intervalo de confianza que sale en el examen de junio, segunda semana también de 2018. Pues venga, al lío, vamos a ver qué toca hoy. Bueno, nosotros habíamos estado hablando de la probabilidad asociada. Probabilidad era una de las formas de contraste, una de las formas más utilizadas, que cae mucho, sobre todo, más que nada, os dan ya la probabilidad calculada y os toca interpretarla. Para ello tenemos que entender, antes de nada, que la probabilidad asociada se compara con el alfa. La probabilidad asociada también se llama SIG. Si nos dan la probabilidad asociada o SIG simplemente comparándola con el alfa, que sabéis que siempre está en el enunciado, pues podemos saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Si la probabilidad asociada es mayor que el alfa, se cumple la hipótesis nula. Si la probabilidad asociada o SIG es más pequeñita que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Es sencillito. Pocas veces, pero de vez en cuando, pueden preguntar para la TED-STUDE cómo se calcula la probabilidad asociada. Bueno, también lo pueden calcular para la NAVA, pero nunca lo han preguntado. Para la FETA es que es demasiado fácil. No creo que lo pregunten porque es demasiado fácil. Yo os lo explico, pero por si eran moscas, ¿eh? Nada para más. A ver, imaginaros que yo estoy haciendo un estudio sobre la puesta de huevos, de gallinas, bueno, mejor, de patos y ocas. Quiero saber cuál de los dos ponen más huevos, si los patos o las ocas. Quiero hacer un contraste de hipótesis, ¿vale? Y acabo recogiendo la información de patos y ocas. Uno será el grupo de control, otro será el grupo experimental, cual, da igual, el que queráis. Y para ello estoy trabajando con, yo que sé, veinte patos y veinte ocas. Y veinte ocas. Son muestras pequeñas, entonces sería la TED-STUDE, ¿no? Trabajamos con veinte patos y veinte ocas. Se desconoce la desviación poblacional. Desviación poblacional. Uy, que lo escribo mal. Pero se considera igual. Entre sí, igual al parámetro. ¿Eh? Entre sí, igual al parámetro. Simplemente queremos saber si hay diferencias entre la puesta de huevos de los patos y la puesta de huevo de las ocas. Y para ello hacen un contraste, claramente un contraste de T. Y me da un empírico de 1,45. Ya está. Y queremos saber si se cumple o se rechaza por la probabilidad asociada. Pues venga, lo primero que tengo que hacer para saber si se cumple o se rechaza por la probabilidad es que, para saber si se cumple, tengo que comparar la probabilidad con el alfa. Bueno, vamos a pensar que aquí me dan un alfa de 0,01. ¿Vale? Tengo el alfa, que es 0,01 y necesito buscar la probabilidad. Para eso necesito irme a la tabla de la TED Student y necesito varias cosas. Uno, el empírico de contraste. En este caso el empírico es 1,45. 1,45 es mi empírico. Necesito saber si es bilateral o unilateral. En este caso es bilateral porque solamente quiere saber si hay diferencias. No me especifica hacia qué lado están las diferencias. Y por último necesito los grados de libertad. Que como dice que las poblaciones, aunque son desconocidas, se creen iguales. Entonces será el grado de libertad normal. N más N menos 2, 20. Más 20, que es 40. Menos 2, 38. Tenemos todo esto, pues podemos irnos a la página 47 del formulario. Y en la página 47 del formulario buscar la... Vamos a hacerlo más pequeñico porque ya veis que aquí no entra. Vamos a buscar la probabilidad asociada. Para ello, primero de todo, lo primero de todo que tengo que buscar es en primer lugar los grados de libertad. Que eran 38, no tengo 38, mi cachis 10, además, aquí. Pero tengo algo que se le acerca, que es 40. Trazo una línea horizontal y tengo que buscar cuál de estos valores que está en la línea horizontal se acerca más a mi 1,45. Sin lugar a dudas, el que más se acerca es el 1,3. Lo escojo y subo para arriba hasta la segunda fila si el estudio es bilateral, la primera fila si el estudio es unilateral. Como mi estudio es bilateral, dos colas me quedó aquí. Y la probabilidad asociada será una probabilidad asociada cercana a esta, 0,2. Pero no exactamente esta. Mi probabilidad será cercana porque mi empírico era 1,45. ¿No? Es un poco mayor que el resultado que da aquí. Eso significa que la probabilidad será un poco más pequeña de lo que da aquí. ¿Cuánto más pequeña? Pues no sé, 0,15, 0,16, 0,17, no sé cuánto, pero un poquitito más pequeña. Pero más o menos yo puedo saber cuál es la probabilidad asociada. Puedo decir un pelín más pequeña de 0,2. Bueno, con esto yo me vuelvo al paint. Y yo tengo un 0,2 o un poquitito menos de probabilidad. Y mi alfa era 0,01. ¿Cuál es más grande? Es más grande, sin lugar a dudas, la probabilidad asociada que el alfa. Eso significa que se cumple la hipótesis nula. Se cumple la hipótesis nula y no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y si encontramos alguna diferencia es fruto del azar. ¿Qué pasaría si yo, en vez de muestras pequeñas, hubiese tenido muestras grandes? En vez de 20 hubiesen sido, yo qué sé, 40 y 40. 40 y 40 muestras grandes. Entonces, decido, en vez de hacer la T de Studen, hacer la Z. Y pensemos que también me da 1,45. Y sigue siendo un estudio bilateral y tener un alfa de 0,01. ¿Cómo sabría yo cuál es la probabilidad asociada? En este caso, solo necesito el valor empírico y saber si es bilateral o unilateral. En este caso es bilateral. Con eso ya tendría bastante. Tendría que irme a la tabla, en este caso la tabla de la Z. Yo me vengo al formulario, a la tabla de la Z, y busco en la primera columna el 1,45. En este caso estará aquí, en la página 41. Busco el 1,45 y trazo una línea hasta la cuarta columna. Y el resultado que da esta cuarta columna es la probabilidad unilateral. Siempre da la probabilidad unilateral. Pues cojo este valor, 0,0735, y como mi estudio es bilateral, lo tendré que multiplicar por 2. Cojo el 0,0735, lo multiplico por 2 y me da una probabilidad bilateral de 0,147. Esta es la probabilidad y el alfa, 0,01. Es más grande la probabilidad que el alfa, por lo tanto, se cumple la hipótesis nula. Se cumple la hipótesis nula y no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Si encontramos alguna diferencia, es fruto del azar. ¿Vale? Bueno, eso era lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Ahora, lo que vamos a hacer es coger, vamos a coger y vamos a mirar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es algo que seguro que va a caer. Exactamente va a caer el intervalo de confianza de diferencia de medias que está. Bueno, los intervalos de confianza están en el formulario, en la página 16 y 17. ¿Vale? Donde pone estimación de parámetros. Porque en el fondo no es más que eso, una estimación de parámetros. Y específicamente el que os va a caer es el que estamos viendo aquí, el F. El apartado F, el intervalo de confianza de diferencia de medias. Realmente el intervalo de confianza es uno de los primeros cálculos de inferencia que se crearon. Para poder extrapolar cualquier tipo de cálculo de la muestra a la población y así intentar conocer a la población. No hace falta que sea contraste. Pueden ser estadísticos básicos como el de la media. Y gracias al intervalo de confianza o estimación de parámetros puedo saber cuál es la media de la población. Rápidamente se llegó a la conclusión que nosotros también lo podíamos utilizar para el contraste. Dividir grupo de control, grupo experimental. Calcular la media del grupo de control, grupo experimental. Y extrapolarla a la población para saber más o menos cuál sería la diferencia en la población de esta diferencia de medias. Pero no se suele en la vida real utilizar mucho porque suele dar bastante problema. Pero en esta asignatura les encanta. Entonces sí que la utilizan. Nosotros tenemos que ver que el fondo, esta estimación de parámetros, se tiene en cuenta dos cosas. Que ya hemos visto mucho en estadística de primero. Una es el sesgo estadístico. Y la otra es el error humano. Bueno, nosotros para extrapolar los resultados a la población, cogemos el intervalo de confianza de diferencia de medias, en este caso. Y intentamos a la diferencia de medias sumarle y restarle, porque me puedo equivocar por lo alto o por lo bajo. Lo que se llama el error máximo o error muestral. Que es el máximo de error que se comete por estar trabajando con una muestra y no con la población. Así acabaremos, como sumamos y restamos, no acabamos teniendo un único valor de la diferencia de medias. Acabamos teniendo un intervalo, una aproximación, diciendo más o menos está entre esto y esto. No podemos decir exactamente cuál es, pero decimos anda por ahí, anda por ahí el asunto. Y acabamos teniendo un límite superior y un límite inferior de esta diferencia de medias. O sea, acabamos diciendo, mira, la diferencia está por aquí, ¿vale? Para que te hagas una idea. Bueno, en principio el intervalo. Bueno, todos los intervalos de confianza funcionan igual. Lo más complicado es el error máximo o error muestral. Este error máximo o error muestral lo que hace es juntar el sesgo y el error humano. Junta las dos cosas multiplicándolas y el hombre. El problema es el sesgo y el hombre. ¿Y cómo lo hace multiplicando, cómo multiplica el sesgo y el error humano? Bueno, el error humano es el alfa. Pero como no podemos trabajarlo directamente, se pasa por la tabla. La tabla de la zeta, así encontraríamos la zeta de alfa partido 2 si las muestras son grandes. O la t de alfa partido 2 si las muestras son pequeñas. Mientras que el sesgo estadístico es el error típico, en este caso de diferencia de medias. Que es una fórmula que mide lo que separa a la muestra de la población a la hora de hacer el cálculo en concreto de la diferencia de medias. En principio es tan fácil como hacer la fórmula y multiplicarla por la zeta de alfa partido 2 y encontraríamos el error máximo o error muestral. Que después empleamos para hacer el intervalo de confianza de diferencia de medias. Y si entre el límite superior y el límite inferior está el 0, eso significa que se cumple la hipótesis nula. Eso significa que realmente el empírico, las diferencias, si se cumple la hipótesis nula, son debidas al azar. Por lo tanto, las diferencias caen dentro de la zona del azar. Por eso hablábamos el otro día del saltador de pértiga. Hablábamos de un saltador de pértiga, que teníamos que hacerle saltar con una pértiga. El señor estaba aquí, teníamos una pértiga y queríamos ver si había suficientes diferencias para poder decir que sí que saltaba. Si realmente hay 0, es nulo el salto, es que realmente ha sido un azar. O sea, han estado dentro del azar. No se ha debido al esfuerzo de este chico por saltar, porque no ha conseguido saltar. Si hubiese conseguido pasar esta barrera, entonces ya no se deben al azar las diferencias. Las diferencias se deben al esfuerzo del chico. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando me digan que se cumple la hipótesis nula, es que el empírico, el empírico de contraste, el esfuerzo de este chico, se debe al azar. Si se cumple la hipótesis nula, es que el esfuerzo no ha tenido gran importancia. Sin embargo, si se rechaza la hipótesis nula, es que sí que ha saltado y que todo va bien. Uy, ¿cómo se puede quitar esto? Madre. Ahora, bueno, pues no pasa nada. Los olvidados de Sorreus organizan un vídeo, que lo sepáis. Bueno, quitando eso, aparte, que es lo malo de tener un santuario de animales, que otra cosa no, pero informaciones sobre animales, tengo un potosí. Venga, vamos a ver. Vamos a intentar hacer un ejemplo a partir de un examen. Vamos a coger este examen de 2018-septiembre. Vamos a leerlo el enunciado entero para ver de qué va. Y vamos a hacer la pregunta del intervalo de confianza, que es la más importante, porque es a partir de ella la que nos pidieron el contraste de hipótesis. Se ve fácilmente, porque si bajamos, vemos que me hacen la pregunta del intervalo de confianza y justo después me preguntan si acepta o se rechaza. Cuando hacen eso, es porque quieren que digáis si se acepta o se rechaza por el intervalo de confianza. O sea, que es la base, el intervalo de confianza. Vamos a ver qué dice aquí. Un centro educativo se plantea la posibilidad de trabajar con alumnos sustituyendo los libros de texto. Metodología A, mediante el uso de tablets. Metodología B, en los que se integrarán los materiales didácticos con los que trabajan las distintas asignaturas. Para valorar la eficacia del nuevo material didáctico, se seleccionan dos grupos de clase del mismo nivel y el curso académico. Uno de dichos grupos trabaja con metodología A y el otro con metodología B. Los mismos contenidos y un proceso didáctico similar. Al final de curso, se pasa una misma prueba a 12 alumnos elegidos al azar, entre los participantes en la investigación, con ítems de los contenidos de trabajo de las cuatro asignaturas básicas, matemáticas, lengua, conocimiento del medio, inglés, permitiendo a los alumnos su resolución con un uso de material didáctico, libros de texto o tablets y vienen utilizando durante el curso. Obtenemos los resultados que recogemos de la siguiente tabla y me dicen, partiendo del hecho de que se desconocen los valores de las desviaciones típicas de ambos grupos en la población, pero suponiéndolos iguales entre sí, iguales al parámetro. Se desea probar la hipótesis de no existencia de diferencias en cuanto al beneficio que supone la utilización de los tablets o los libros con un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí lo primero que tengo que ver, que nosotros queremos ver si una metodología concreta, la utilización de tablets o la utilización de libros, va a influir en los resultados de los alumnos. Tenemos, por lo tanto, una variable causa y una variable efecto. Después, aquí también tenemos que entender que las muestras son pequeñas, solo hay 12 sujetos en cada caso y son escogidas al azar. Entonces es una TED-STUDENT para grupos independientes. ¿Qué más nos hablan? Nos hablan de que se desconocen las varianzas o desviaciones típicas poblacionales, pero se creen iguales entre sí o iguales al parámetro. Eso significa que los grados de libertad son los grados de libertad normales, n más n menos 2. Además, el estudio es bilateral, porque al hablarnos de hipótesis o de diferencia, simplemente nos dice que no existen diferencias en cuanto a los beneficios, o sea, no cree que haya uno que vaya a ser mejor que el otro. Y como no considera que uno vaya a ser mejor que otro, se considera que el estudio es bilateral. Si yo bajo, aquí me dice, hablamos de una prueba, es una prueba paramétrica, la TED-STUDENT, la Z y la NAVA son pruebas paramétricas. ¿De grupos relacionados? No, porque no aparece ni por ningún lado la palabra parámetro, sino que aparece azar. Eso significa que son de grupos independientes. Entonces, mi estudio era bilateral, ¿no? Porque dice que no existen diferencias en cuanto a los beneficios, no se sabe quién va a ser mejor. Entonces, la B no puede ser. Y la única que es correcta, de las que pone bilateral, es la primera, porque dice que una media es diferente a la otra, no puede ser bilateral y considerar que una es mejor que la otra. Entonces, se da por hecho que es, bueno, que es de este tipo. En este caso, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Cuál sería la variable independiente? La variable causa, el tipo de metodología que utilizamos, si tablet o si utilizamos un libro o lo que sea que utilicemos, la metodología didáctica. A ver, me dice la 16. ¿Qué estadístico correspondería aplicar? Este es de lógica. La U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica para cuando tenemos una variable dependiente ordinal. La prueba Wilkinson es cuando no hay normalidad y no hay homocedasticidad. Nosotros eso no tenemos que hacerlos en la práctica, solo tenemos que saberlo en la teoría. Entonces, va a ser la T de Studen por narices y la T de Studen con grados de libertad normales, N más N menos 2, que eso es lo que han intentado poner aquí en pequeñico. Ahora, me empiezan a pedir cálculos. Y me dice, calcule el valor empírico resultante de dicho estadístico. ¿Cuál es? Bueno, ¿yo puedo calcular el empírico? Sí que puedo con todos estos datos, ¿cómo no voy a poder calcular el empírico? Cojo los datos, me voy a la página 18 del formulario y en él tengo la fórmula de la T de Studen porque las muestras son pequeñas, son 12 y 12, entonces son muestras pequeñas. Tengo que utilizar esta fórmula sabiendo que hay una errata y estos son medias. Ahora, ¿puedo hacer el cálculo sin ningún problema? Grupo A es una media de 25,83. Grupo B es 30,33. Ahora, tenemos por otro lado, hacer, bueno, todo esto, una gran raíz, un paréntesis, N es 12 sujetos, 12 menos 1 son 11, por la primera varianza, ojo, yo no tengo la varianza, tengo la desviación típica, que es 5,43, que tendré que poner al cuadrado y sumar a otros 11, 12 menos 1, que es 11, por la otra varianza, que yo tampoco cuento con ella, y entonces pongo 5,1 puesto al cuadrado para conseguirla. Todo ello va dividido entre 12 más 12 menos 2. Ahora que ya tenemos todo hecho este trozo, vamos al segundo corchete, que sería 1 partido 12 más 1 partido 12, ya casi está, cogemos y hacemos la parte de arriba, que será 25,83 menos 30,33, me da menos 4,5, pero ojo, el negativo no me interesa porque la TED Student siempre se trabaja como positiva. Hacemos una gran raíz y tiramos para adelante con este 5,43 que ponemos al cuadrado y me da 29,48. más el otro lado que será, ay, me falta poner el 11, 11 por 29,48 y ahora 11 por 5,1 al cuadrado que es 26,01. todo ello dividido 12 y 12,24 menos 2 es 22 y multiplicado por y hacemos 1 partido 12 que es 0,08 y más 0,08. ya lo tenemos, ya lo tenemos, casi lo tenemos, el 4,5 se queda tranquilo arriba, la raíz también y hacemos 29,48 más, bueno, perdón, por 29,48 por 11 me quedan 324,28 el otro lado será 26,01 por 11 me dan 286,11 todo ello dividido entre 22 y multiplicado por 0,16 así tendré 4,5 dividido una gran raíz y hacemos 286 más 324,28 que me da 610,39 que dividimos entre 22 y me da 27,74 que multiplicaré por 0,16 y podríamos empezar 4,5 dividido una gran raíz y hacemos 27,74 por 0,16 es igual a 4,43 hacemos la raíz de este 4,43 y me da 2,10 así tendré que 4,5 dividido 2,10 a ver cuánto me da 4,5 dividido 2,10 me sale 2,14 este será mi valor empírico está entre el límite del bien y del mal vamos, casi, casi porque ni es mayor de 3 ni menor de 1 entonces ¿cuál es? la respuesta correcta la A porque es el que más se acerca ya sé que el C está muy cerca pero es que es más grande el 2,14 mucho más grande el 2,14 que el C cogemos el que más se le aproxima que es este de aquí ahora ya va a lo que a nosotros nos interesa el intervalo de confianza me pide intervalo confidencial resultante que nos permita tomar la decisión de contraste bueno puedo coger los datos borrar todo lo que hay cogemos los datos y cogemos la fórmula de el intervalo de confianza de diferencia de medias que nosotros tendríamos que hacer esta fórmula de aquí que es el intervalo de confianza propiamente dicho en el cual el error muestral si las muestras son grandes se utiliza esta fórmula bueno la fórmula más pequeñita si las muestras son pequeñitas como tenemos nosotros ahora nos toca hacer este pedazo formulaca por otro lado también tenemos que hacer la Z de alfa partido 2 ¿por qué? porque el error máximo error muestral es la T de alfa partido 2 multiplicado por el error típico de diferencia de medias entonces yo lo que tengo que hacer es calcular la T de alfa partido 2 y este error típico el error típico es esta fórmula a ver aquí las muestras son pequeñas por eso he cogido esta y no otra hacemos una gran raíz y empezamos n es 12 por la primera varianza que yo no tengo 5,43 al cuadrado más n12 por 5,10 al cuadrado todo ello va dividido entre 12 más 12 menos 2 y multiplicado 1 partido 12 más 1 partido 12 así hacemos una gran raíz y empezamos 5,43 al cuadrado es 29,48 así 12 por 29,48 más 12 por 5,10 al cuadrado es 26,01 todo ello dividido entre 12 más 12 menos 2 será 22 y 0,08 más 0,08 porque 1 partido 12 porque 1 partido 12 es 0,08 pues ya casi está hacemos una gran raíz y empezamos 12 por 29,48 me da 353,76 más 12 por a ver 26,01 por 12 es 312,12 todo ello dividido entre 22 y multiplicado por 0,16 así tendremos 312,12 más 352,6 me da 664,72 que dividiré entre 22 y multiplicaré por 0,16 y le haré la raíz primero divido entre 22 y me da 30,21 y multiplico por 0,16 y me da 4,83 o sea la raíz de 4,83 es el error típico que será 2,19 o sea todo esto es 2,19 y ahora me falta para conseguir el error máximo error muestra la t de alfa partido 2t porque las muestras son pequeñas para ello necesito el alfa que era 0,05 y necesito también bueno además de esto los grados de libertad que serán 12 más 12 menos 2 vale y con ello yo ya puedo irme a la tabla a buscar bueno y saber que mi estudio es bilateral o unilateral claro aquí el estudio era bilateral con ello yo ya puedo irme a buscar la t de alfa partido 2 me vengo al formulario página 47 y lo primero que debo buscar son grados de libertad que son 22 una vez que lo tengo atrás una línea después si mi estudio es en este caso es un estudio bilateral tendré que buscar el resultado aquí a ver un segundo que me está dando error un segundito que arreglo esto perdonar que es que me estaba bloqueando la pantalla volvemos a hacerlo me vengo grados de libertad primera columna 22 tras una línea ahora sí ahora como mi estudio es bilateral me vengo donde está dos colas y busco el alfa que creo que era este 0,05 tras una línea recta y el punto donde corta es mi t de alfa partido 2 2,07 bueno pues con eso ya lo tenía todo ni quedado entonces porque no me lo hacen no me piden el resultado exacto solo me piden la aproximación la diferencia de medias es 4,5 negativa por cierto porque la media 25,83 menos 30,33 es 4,5 a esto le tendré que sumar el error máximo error muestral que será coger este 2,074 2,7 algo así bueno el valor que acabamos de buscar en la tabla lo tenemos que multiplicar a este valor que acabamos de calcular ahora mismo este valor que hemos sacado por la fórmula que es 2,1 y algo más vale vamos a buscar en las respuestas cuál es la correcta un segundo mmm mmm ¿dónde está que se nos ha escondido? aquí si yo bajo sería 4,5 2,074 y a mí me daba 2,14 no algo así 2,19 me daba entonces la respuesta correcta es la C con esto yo ya puedo saber si se cumplió o se rechaza la hipótesis nula ¿por qué? porque me van a pedir justo después eso me piden 4,5 más menos ¿qué? pues hacemos esta multiplicación 2,148 por 2,074 me da 4,45 qué curioso prácticamente lo mismo 4,45 entonces nosotros tendremos que sumar nosotros sumamos 4,45 más 4,45 será no perdón 4,5 no 45 4,5 más 4,45 nos da 8,95 y ahora 4,5 menos 4,45 me da 0,05 si nos fijamos no está el 0 en medio el 0 no está en medio eso significa que se rechaza la hipótesis nula la respuesta correcta es la B aunque hay un error aquí no la anularon pero hay un error dice aquí se rechaza la hipótesis nula entonces las diferencias no son fruto del azar son reales y aquí se confundieron porque dijeron que el empírico queda dentro de la zona del azar y eso sería mentira vale el empírico está fuera de la zona del azar porque se rechaza la hipótesis nula entonces eso es un error vale pero bueno tampoco es para tanto y el siguiente dice a tenor a tenor de estos resultados podemos concluir que las diferencias empíricas no son significativas no al contrario si son significativas la respuesta es la B si son significativas lo que demuestra que la metodología B es mejor que la tradicional vale a ver que más cogemos y nos venimos aquí y este es el examen 2018 junio segunda semana donde dice la UNED ha cambiado la plataforma de la ALF por otra de mayor capacidad se supone que también de mayor eficacia para contrastar esa eficacia se seleccionan al azar mil alumnos distribuidos en cuatro grupos de 250 cada uno o sea realmente grupos muestras grandes correspondientes a dos asignaturas de cada grado durante el curso dos de estos grupos A1 y A2 trabajan en la plataforma en los otros dos B1 y B2 con la nueva plataforma al finalizar el curso se aplica un cuestionario de satisfacción seleccionando para el estudio al azar 50 alumnos que hayan trabajando con una y con la otra metodología cuya aplicación ofrece los siguientes resultados si tenemos 50 personas muestras grandes tenemos media y desviación partiendo de que se desconocen los valores de las desviaciones típicas de ambas pero se suponen iguales entre sí iguales al parámetro o sea grados de libertad normal se desea probar la hipótesis de existencia de diferencias en cuanto a la eficacia de la plataforma con un nivel de confianza del 95% un alfa del 0,05 y si nos venimos a la pregunta 18 me piden el intervalo de confianza y con el saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula que es lo siguiente puedo hacerlo sin problema vamos a coger los datos y vamos a calcular nosotros mismos todo esto quitamos lo de la anterior y cojo donde tengo la pregunta bueno el intervalo de confianza de diferencia de medias se supone que el estudio es bilateral y me piden intervalo de confianza de diferencia de medias primero para hacer esto tengo que saber que el intervalo de confianza de diferencia de medias es a la diferencia de medias sumarle y restarle el error máximo error muestral error máximo que es la zeta de alfa partido 2 porque las muestras en este caso son muestras grandes multiplicado por el error típico de diferencia de medias que cogeré el de muestras grandes claramente cojo el de muestras grandes a ver si estaba en la página 17 aquí está el de muestras grandes es este de aquí pues ya tengo todo para calcular ya no es para tanto es más fácil de lo que bueno a ver sustituimos primero empezamos el error típico una gran raíz la varianza yo no la tengo pero tengo su desviación 2,363 que tendré que poner al cuadrado para convertirla en varianza y todo ello dividido entre el número de sujetos que es 50 menos 1 más la otra varianza que tampoco la tengo que es 5,06 que le pondré al cuadrado dividido entre 50 menos 1 50 menos no coma 1 a ver hacemos una gran raíz y hacemos esto 2,363 uy que día llevo 2,363 que pongo al cuadrado me da 5,58 que divido entre 49 más el otro lado que será 5,06 al cuadrado que es 25,6 dividido entre 49 una gran raíz y hacemos 5,58 entre 49 es 0,11 más el otro lado que será 25,6 entre 49 será 0,52 o sea 0,63 porque 0,52 más 0,11 me da 0,63 la raíz de 0,63 será mi sesgo 0,79 ahora yo ya tengo que la no puede ser porque aquí me lo dan desglosado primero diferencia de medias que sería esto más menos el error muestral que está formado por la z en este caso porque las muestras son hermosotas z de alfa partido 2 por el error típico de diferencia de medias he calculado el error típico de diferencia de medias me da 0,79 entonces la de 0,88 queda descartada ahora tengo que buscar la z de alfa partido 2 para ello es tan fácil como bueno en primer lugar saber si mi estudio es bilateral o unilateral y después ir a la tabla con el alfa que el alfa creo que era 0,05 pero ahora lo compruebo un segundo lo compruebo porque tengo memoria de pez pero mirar sin nivel de confianza del 95% entonces me voy al formulario a la tabla de la z y busco creo en la página 41 como mi alfa es a ver si puedo escribir tenemos un alfa 0,05 mi estudio es bilateral entonces el error humano se divide es más pequeño de lo que parece se divide entre 2 y me queda 0,025 tengo que buscar este 0,025 en esta en esta cuarta columna y de ahí venirme a la primera columna para buscar la z de alfa partido 2 la tengo aquí una línea recta y encuentro la z de alfa partido 2 que es 1,96 1,96 entonces yo me vuelvo al paint y bueno ellos utilizaron otra tabla le da 1,98 no pasa nada es el que más se le acerca porque si hago la diferencia de medias me da 0,05 entonces la respuesta correcta es la B y con esto se aceptará o se rechazará la hipótesis nula pues 0,05 más menos vamos a hacer esto de aquí 1,987 por 0,79 me da 1,56 ahora sumamos y restamos 1,56 más 0,05 me da 1,61 y 0,05 menos 1,56 me da menos 1,51 entonces 1,61 por arriba menos 1,51 por debajo entre uno y otro está el 0 eso significa que se cumple la hipótesis nula y que por lo tanto no hay diferencias estadísticamente significativas uy que se me mueve aquí no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables y si encontramos alguna diferencia es fruto del azar se cumple la hipótesis nula entonces la respuesta correcta es no rechazar la hipótesis nula pues el valor empírico el valor empírico está dentro de la zona del azar vale bueno y eso es todo nada más y nada menos si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme hasta luego chao